Buenas tardes, muy buenas. Muchísimas gracias por venir un viernes a estas horas intempestivas a crear contenido en Wikipedia, que esto tiene un valor adicional. Bueno, yo soy Patricia Arrillo, soy periodista y editora de Wikipedia desde hace más de 15 años ya. Bueno, pues esto que estamos haciendo hoy aquí es una editatona, es una actividad en la que lo que vamos a hacer es visibilizar a mujeres aragonesas en Wikipedia. La temática que vamos a utilizar es la temática STEM, que son las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Mathematics. Y entonces, esto es una actividad que vamos haciendo ya aquí en la comunidad Zaspasia desde hace ya varios años, de visibilizar a mujeres aragonesas en Wikipedia, porque en Wikipedia hay una gran brecha de género que tiene que ver no solamente con las personas que participan, que somos las editoras que estamos en Wikipedia ahora mismo, o sea, no ha subido el porcentaje desgraciadamente y estamos siempre alrededor de un 13% en comparación con el número de editores. Y eso en sí mismo, podríamos pensar que no repercute en el contenido, pero los intereses y los referentes de cada uno son distintas, entonces necesitamos tener más mujeres editando para poder visibilizar a más referentes en Wikipedia. A veces se contabilizan las biografías de Wikipedia porque es lo más sencillo, ver cuántas biografías hay de mujeres en comparación con las de hombres, y ese es el dato, digamos, con el que nos quedamos. Alrededor del 20% de las biografías que hay en Wikipedia son de mujeres, el otro 80% son de hombres. Pero en realidad, ni siquiera eso creo que es hasta lo más grave. Lo más grave es que hay muchísimos artículos que tienen que ver con temáticas que posiblemente nos interesan más a nosotras porque son de nuestra propia historia o porque nos afectan a nuestra salud, que ni siquiera se abordan. Entonces, la brecha de género no solamente es para visibilizar, o sea, no solamente es un problema en la visibilización de mujeres de referentes, sino también es un problema en cuanto al tipo de contenido que existe en Wikipedia. Estas actividades son actividades que yo siempre las he planteado como algo divertido, es decir, nos lo vamos a pasar bien. Las que venís por primera vez, las que no habéis editado nunca, no os preocupéis. Hoy vais a publicar vuestra primera biografía en Wikipedia. Además, lo vais a hacer siempre de la mano de alguien que sabe. Es decir, vamos a trabajar en parejas y lo vais a hacer con personas que ya han editado. Entonces, eso también tiene que tranquilizar. Vamos a estar todo el rato juntas. Yo voy a ir diciendo en cada momento qué es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a poner tiempos para que no pensemos que cuanto más tiempo, mejor, sino que en realidad funciona mejor cuando tenemos un límite y decimos 10 minutos para esto. Entonces, las cosas fluyen mucho mejor, ya lo veréis. Y el objetivo es que experimentéis lo que es publicar en Wikipedia. Es decir, qué es lo que ocurre cuando hacemos todo ese proceso, que es un proceso complejo, y que os pido que no os agobiéis pensando que tenéis que memorizar o acordaros de algo, porque hoy no es una clase para aprender. Hoy es una clase para experimentar, para saber cómo se hace, acompañadas 100% por todas las que estamos aquí, y finalmente culminando en la publicación del artículo. Si eso os produce cosquillas, os da cosita, os gusta, os da un placer, como nos ha pasado a muchas cuando lo hemos hecho por primera vez, entonces es el momento de pensar cómo aprender Wikipedia, cómo aprender a editar, que es un proceso más largo como todos los aprendizajes. Entonces, haremos esta actividad, tendremos ahí además, tenemos un cafetito y algo de dulce para poder meternos algo de azúcar al cuerpo que nos hará falta, porque hace falta energía, y lo iremos haciendo y vamos a ver cómo lo vivís, pero no os hago bien, no os preocupéis porque no sepáis nada, porque yo voy a ir explicando todo, todas las veces que haga falta para que todas estemos en el mismo tiempo haciendo las mismas cosas. Pero siempre lo que hacemos también en estas actividades es visibilizar, no solamente a través de Wikipedia la problemática y poner una pequeña solución con una actividad como la que vamos a hacer, sino también escuchar a una invitada experta que nos va a hablar sobre, precisamente, la brecha de género en ese área del que estamos hablando. Hoy tenemos a Raquel que nos va a hablar, precisamente, ella es matemática, y nos va a hablar de esa invisibilización de las mujeres en el mundo de la ciencia, que es, todos estos días, desde el día 11 de febrero, estamos, son unos días que, o sea, el 11 de febrero es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y durante varios días se hacen actividades para visibilizar a mujeres en diferentes lugares, no solamente lo de Wikipedia, es un sitio más, hay muchísimos más. Y Raquel nos va a hablar sobre el mundo de las mujeres y el mundo de la ciencia, que es, supongo que, siempre lo hemos escuchado, pero vamos, quiero decir que, en realidad, es escuchar siempre con una experta distinta, ver también diferentes áreas y diferentes problemáticas. Muchas gracias, Raquel. Pues, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la presentación, y, antes de eso, por la invitación a venir aquí, también al proyecto Aspasia y aquí al Lab. Bueno, pues, vamos a hablar un poquito sobre mujeres en la ciencia. Os quiero, simplemente, dar unas pinceladas de qué estamos hablando, ¿no?, cuál es la problemática, como bien ha explicado Patricia, y después contaros un poco cuál ha sido mi contribución a la visibilización de las mujeres en ciencia. Bueno, vamos a ver si... Bueno, yo me voy a centrar en la problemática de las mujeres en ciencia dentro del ámbito académico. En el ámbito académico me refiero, básicamente, a universidades, institutos de investigación, etcétera. De entrada, somos muy pocas las que estamos dentro de este ámbito, en torno a un 30%. ¿Por qué son estos números tan bajos? Bueno, pues, básicamente, hay dos problemas. Un primer problema, que es la entrada o el acceso de las jóvenes, en este caso adolescentes, al mundo científico. Bueno, es decir, estamos hablando de el porcentaje que tenemos de primeras matrículas en la universidad, por ejemplo. Lo cual, pues, tiene... Hay titulaciones, como los grados en Ingeniería Informática, que están por debajo del 20% en entradas de mujeres. ¿Cuál puede ser uno de los problemas que afectan a estas entradas? Bueno, pues, evidentemente, ya se ha comentado aquí, es la falta de referentes. Cuando no hay... Cuando no tenemos nadie que nos sirva de ejemplo, pues, parece que eso no existe y, por lo tanto, pues, parece que eso no es para mí. Pues, si yo no veo mujeres bombero, pues, me va a parecer que ser bombero es cosa de hombres o de chicos. Pues, un poco en la ciencia también pasa esto. Y, después, hay otro problema muy importante, que de este quizás se habla menos, pero, una vez que ya han entrado, hay problemas para mantenerse. Y, sobre todo, esto tiene que ver muchísimo con los problemas de conciliación. Conciliación familiar... Bueno, hablaremos un poquito sobre esto. Bueno, sobre la falta de referentes, pues, es un poco en lo que nos movemos aquí, ¿no? Durante muchísimos años, las mujeres científicas, pues, no han sido valoradas o muy poco. Eso ha hecho que se hable muy poquito de ellas y, como decíamos, lo que no se ve no existe. Si yo no tengo un espejo en el que mirarme, no voy a poder verme reflejada. Pero es que ya no es eso. Es que, además, cuando esos espejos existen, a veces están distorsionados. Entonces, la realidad que vemos no es la realidad existente. Con lo cual, aquí, pues, hay que luchar doblemente. Lo que os comentaba sobre la conciliación familiar y el mantenimiento en la carrera académica. Pues, hoy por hoy, los requisitos que se exigen tanto en las universidades como en los institutos de investigación o como en las empresas punteras, son, valga la redundancia, muy, muy exigentes, sobre todo para las mujeres y son muy difíciles de mantener. Estamos hablando de tener que salir al extranjero largas temporadas de tiempo. Estamos hablando de encadenar becas y trabajos inestables y con poca remuneración, lo que eso supone de angustia, problemas de salud mental, etc. Muchas de las mujeres tienen que posponer sus maternidades o incluso renunciar a ellas. Las que no son madres, pues, a lo mejor tienen otro tipo de personas de las que cuidar, ¿no? Ya padres mayores, etc., personas dependientes. Bueno, hay una gran problemática con la conciliación familiar. Dentro de esto, esto tiene unas consecuencias bastante importantes. Una de ellas, que supongo que sí que habéis oído hablar, es la que se conoce como techo de cristal. El techo de cristal significa que hay muchas menos mujeres que acceden a puestos elevados justamente por los impedimentos que supone llegar hasta allí. Entonces, pues, por ejemplo, en el ámbito académico tenemos que hay muy pocas, por ejemplo, directoras de departamento, hay muy pocas mujeres que son rectoras, hay muy pocas catedráticas, pues, porque las exigencias para llegar allí y para mantenerse son muy elevadas y hace que muchas mujeres, pues, no consigan llegar hasta esos puestos. Y otra de las consecuencias que tienen los problemas de conciliación es un término que recibe el nombre de la tubería que gotea. Y es que una vez que estás dentro de la carrera científica, hay muchos abandonos también. Quizá no muchísimos, pero es como una tubería que va perdiendo o un grifo que gotea, ¿no? Van cayendo gotitas que se van saliendo de ese sistema en el que ya habían consagrido entrar. Estos abandonos, pues, claro, esto es muy traumático porque pensar que a lo mejor estamos hablando de mujeres que llevan 20 años de trayectoria científica y de pronto a sus 40 años o 45 deciden que tienen que abandonar. Y tienen que abandonar, pues, porque todavía están a lo mejor con un sueldo de 1.800 euros después de un doctorado, después de estanciarse en el extranjero y no pueden con eso mantener una familia. O por unos permisos de maternidad han estado descolgadas un tiempo y ahora, pues, cuesta volver a ponerte otra vez al nivel en el que estabas antes. Os he puesto allí que justamente este año, el 11 de febrero, que fue domingo, en el Heraldo de Aragón salió un reportaje al respecto que se titulaba La tubería que gotea en el que aparece el testimonio de cuatro mujeres zaragozanas, creo que son todas ellas, y es muy interesante de leer porque cuentan el por qué ellas decidieron abandonar o han estado a punto de abandonar la carrera científica. Y es muy llamativo que dos de ellas dicen que decidieron abandonar la carrera científica para que sus parejas, hombres, pudieran desarrollar su carrera científica. O sea, alguno de los dos de la pareja tiene que renunciar en favor del otro y en la gran mayoría de los casos esto lo hacemos las mujeres. Entonces, bueno, pues, es un tema del que no se habla mucho, pero allí está y, bueno, esto ya no es cosa nuestra, sino que aquí pues tiene que haber políticas y otro tipo de actuaciones para frenar tanto evitar los techos de cristal y sobre todo frenar esa tubería que gotea. Como digo, esto no no podemos actuar sobre eso, en lo que podemos actuar es en la muestra de referentes y justamente en eso estamos y es a lo que os dedicáis con pasión y es a lo que yo también me he dedicado en mi experiencia. Entonces, os quiero contar un poquito cuál ha sido un poco mi trayectoria y un caso que yo considero de éxito de un referente que hemos sacado a la luz. Bueno, yo efectivamente soy matemática, yo soy doctora en un área que es la geometría y la topología y desde el punto de vista de esto que os he comentado de las trayectorias científicas puedo decir que la mía ha resultado bastante cómoda. Entre comillas, porque evidentemente he tenido mis altibajos, mis momentos buenos, malos, pero he tenido la suerte de no tenerme que ir al extranjero a hacer una postdoc que se llama, conseguí un trabajo de profesora universitaria que me permitió tener un sueldo digno, poderme estabilizar, poder hacer mi proyecto de vida y en ese sentido pues estoy muy contenta. En el año 2015 se estableció por parte de las Naciones Unidas el establecimiento del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se puso la fecha del 11 de febrero. A partir del año 2016 en España hubo un grupo de mujeres científicas que decidieron empezar a celebrar este día y en el año 2017 yo me uní al Nodo Aragonés del 11 de febrero. Entonces, en aquel momento pues éramos cuatro locas que hacíamos de agitadoras sociales. Pues bueno, pues a través de una plataforma de redes sociales pues se intentaba que diversas instituciones organizaran algo, lo que fuese. Entonces, yo recuerdo que el primer año las actividades que se realizaban cabían en una cuartilla de folio. Eso en todo Aragón. Pero bueno, empezó a ser el germen de que algo empezaba a cambiar. Hoy por hoy, ya lo ha comentado Patricia, si entráis en la plataforma, en la página web de la iniciativa 11 de febrero, son miles las actividades que se hacen por toda España en relación a este día. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hay una conciencia social, esto se ha empezado a mover y ya pues no hace falta que estemos las agitadoras iniciales porque ya es algo que la gente lo asume y lo va trabajando. Recuerdo esos años con mucho cariño, fueron años de mucho trabajo, pues eso, aparte de organizar, de agitar, pues también nosotros hacíamos cosas, pues charlas, exposiciones, organizar todo tipo de eventos y bueno, pues uno lo hace sin ningún tipo de pretensión pero realmente fue muy importante y tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón nos concedieron unos premios pues de cara a la visibilización que hacíamos de la mujer en la ciencia y para fomentar la igualdad. Bueno, pues dentro de todas las actividades que yo he llevado a cabo para visibilizar mujeres científicas os quiero poner un ejemplo que para mí es muy importante porque me siento parte de esa historia. No sé si la conocéis, espero que alguna sí porque eso significará que el éxito es todavía mayor y si no la conocéis pues aquí estoy yo para presentarla. Y la historia que os voy a contar es la historia de Andresa. ¿Alguien la conoce? Sí, vale. Bueno, pero quizá no conocéis la intrahistoria que es la que os voy a contar. Andresa Casamayor de la Coma nació aquí en Zaragoza en el año 1720 y su importancia radica en que es la autora del primer libro escrito por una mujer en castellano sobre ciencia que haya llegado hasta nosotros. O sea, estamos diciendo que es la primera mujer que ha escrito un libro de cualquier disciplina científica, aquí estamos incorporando pues las matemáticas, la física, la astronomía, la biología, la medicina en castellano que haya llegado hasta nuestros días. No quiere decir que sea la primera, ¿vale? A lo mejor hay escritos anteriores que se han perdido o que todavía no los hemos encontrado. Hoy por hoy ella ostenta este título y que sea en castellano quiere decir que también estamos hablando de Sudamérica. ¿Vale? Hay otras mujeres que han escrito libros en otros idiomas anteriores a Andresa pero Andresa hoy por hoy es la primera. Tenemos el gran orgullo de que es zaragozana. A mí ya solo esto me parece que es para tener un orgullo impresionante y bueno es conocida pero no tanto como debería. Bien, tiene mucha más historia Andresa por esto es por lo que la conocemos pero ha sido una gran desconocida hasta hace muy poco. Bueno, el libro que ella escribió era un pequeño manual de aritmética no era matemática avanzada sino que eran matemáticas simples ella enseñaba en este libro a sumar, restar, multiplicar y dividir y también hacía algunas conversiones de unidades de moneda de pesos y de longitudes que eran los que estaban en ese momento vigentes aquí en la provincia de Zaragoza y que se utilizaban en el comercio. Ella provenía de una familia de comerciantes su padre su padre era comerciante de telas y entonces ella veía que allí había unos trapicheos en el comercio que paqué a veces engañaban unos otras veces otros otras veces unos no se enteraban de nada entonces ella tenía una clara vocación didáctica de hecho toda su vida fue maestra de niñas y ella dijo bueno pues ella que se le daban muy bien los números dijo yo esto lo voy a solucionar como puedo y escribió un pequeño manual bueno este manual ella lo escribió cuando tenía tan solo 17 años estamos hablando de una época en la que las niñas no tenían acceso a la educación y ella escribió este libro suponemos que su familia tenía cierto acomodo económico y les pudieron pagar clases a ella y a sus hermanos en casa entonces bueno pues no sabemos si ella estaría presente en las clases o las escuchaba detrás de la puerta la cosa es que la inteligencia que tenía debía ser superior a la media y ella pues consiguió aprender y expresar todo ese conocimiento en un pequeño libro como os digo con tan solo 17 años pero claro en aquel momento pues eso las mujeres no tenían acceso a la educación y cuando ella iba a publicar el libro pues alguien le debió decir que si ese libro estaba escrito por Andresa Casamayor eso no iba a tener ningún éxito con lo cual ella tenía que renunciar a su nombre y que lo publicara por ejemplo a su padre entonces bueno pues de de algún modo ella dijo bueno pues vale lo voy a firmar con un nombre de varón y entonces utilizó el nombre de Casandro Mames de la marca Yara Yoa para poder firmar su libro ¿Quién es Casandro? Casandro es ella misma porque todo este nombre no es nada más que las letras de su nombre reordenadas es un perfecto anagrama de su nombre con lo cual no lo firmó pero sí lo firmó pero ese libro que decimos que es el primero de ciencia escrito por una mujer resulta que está firmado por un hombre ahí la invisibilización de esta esta pobre mujer pero ella bueno por supuesto ella no sabía que era el primer libro de ciencia que iba a saber ella lo escribió en su reducto que era Zaragoza pero utilizó un nombre de hombre ocultándose ella simplemente pues porque ella quería enseñar y quería que esto saliera saliera a la luz tuvo peor suerte todavía porque hasta hace muy muy poco ni siquiera conocíamos su verdadero nombre se pensaba todo el mundo se pensaba que se llamaba Andrea porque los únicos escritos que nos habían llegado de referencia sobre ella venían de de la enciclopedia de Aragoneses Ilustres de Félix Latasa y allí por un error de transcripción la habían llamado Andrea con lo cual esta pobre señora ni había firmado su libro y no conocíamos su verdadero nombre en el año 2018 Andresa era una total desconocida desconocida con la gran mayoría del público y no estaba en internet con lo cual no existía lo que estábamos hablando era virtualmente desconocida hoy tan solo 5 o 6 años después si ponemos el nombre de Andresa en Google tenemos más de 17.000 empleados en este momento Andresa es conocida pues bueno su nombre ya forma parte del ecosistema científico español ¿cómo se ha llegado a eso? bueno pues a eso se ha llegado gracias a las investigaciones del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones dos investigadores de este instituto consiguieron encontrar la partida de nacimiento de Andresa en la Basílica del Pilar allí apareció que Andresa había nacido el 30 de noviembre día de San Andrés de ahí que se llamara Andresa y no Andrea aparte que estaba escrito y la partida de nacimiento se encontró en el año 2019 y allí ponía que nació en el año 1720 con lo cual en el año 2020 era su 300 aniversario con lo cual allí lo dimos todo para conseguir que esta mujer fuese conocida hasta debajo de las piedras si era posible con lo cual gracias a las investigaciones de Yuma y a la difusión y divulgación de muchísimas personas hoy Andresa es un referente nacional y es un referente nacional pues porque por ejemplo el premio investigación nacional de matemáticas para menores de 40 años lleva su nombre estamos hablando de que los premios por ejemplo de medicina llevan el nombre de Ramón y Cajal bueno pues el premio de matemáticas para jóvenes investigadores lleva el nombre de Andresa Casomayor Aragón la ha nombrado una de las 40 aragonesas ilustres en el 40 aniversario del estatuto de autonomía de Aragón se ha grabado un documental sobre su vida se ha emitido un sello de correos ese librito que he dicho solamente se conservaba un original de este libro en la biblioteca nacional se ha reeditado en formato faxcini y ahora está al alcance de todo el mundo por supuesto aparece en la wikipedia y bueno pues como os digo este es un éxito de visibilización de una mujer que había estado totalmente invisibilizada y ahora es un referente nacional y este es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando muchos y muchas trabajamos en mostrar referentes y en poner a las mujeres en el lugar donde siempre habían tenido que estar y bueno espero que os haya resultado motivador el ejemplo y pues nada a seguir trabajando muchas gracias 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 Gracias.